Vamos con dos noticias de fútbol internacional de cara al Mundial, empezamos por Messi y la selección argentina. Messi sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles y según informó el PSG, no jugó por precaución este pasado domingo contra el Lorient. Está previsto que regrese a los entrenamientos con sus compañeros este mismo jueves, pero se desconoce si jugará el próximo domingo contra el Oxford, en lo que será el último encuentro con el PSG antes del Mundial. Valudo Ibala se lesionó en el recto femoral izquierdo el pasado 9 de octubre, al lanzar un penalti contra el Lecce. Desde entonces trabaja intensamente con el objetivo de poder estar en la lista de 26 jugadores que Scaloni anunciará el próximo lunes 14 de noviembre. Los plazos de recuperación se están cumpliendo y el futbolista de la Roma, que continúa con un intenso trabajo en el gimnasio, ya ha comenzado a hacer carreras sobre el césped. Su objetivo es estar en Qatar, parece un poco más cerca, pero llegaría al torneo fuera de forma. Más complicado parece que lo tiene Giovanni Lo Celso. El jugador del Villarreal sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha el pasado 30 de octubre, en el partido que su equipo perdió 1-0 contra el Athletic en San Mames. Es un fijo para Scaloni y el que más difícil tiene estar en Qatar. El centrocampista de la Juventus, Leandro Paredes, sufrió el 21 de octubre, en el encuentro contra el Émpoli, una lesión de bajo grado en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Según informó su club y desde entonces permanece de baja, ya ha vuelto a entrenar con el grupo y podría recibir el alta esta semana. Una lesión muscular en la pierna izquierda también mantiene de baja desde el pasado 22 de octubre a Nico González, de la Fiorentina. Su recuperación se espera para esta semana. Cristian Couto y Romero no volverán a jugar con el Tottenham hasta después del Mundial. El central sufre una distensión muscular y se confía que esté recuperado para cuando comience el Mundial. Argentina debuta el 22 de noviembre frente a Arabia Subic y Romero llegaría a ese partido después de estar casi un mes sin jugar. Su última aparición con el Tottenham fue el 26 de octubre contra el Sporting de Portugal en Champions. Juan Foy sufrió una conducción post-traumática en su rodilla izquierda durante un partido ante el Getafe el 28 de agosto. Ya ha recibido el alta, pero todavía no ha reparecido. Quien ya está en Qatar y tiene un puesto asegurado en la lista definitiva de Scaloni es el portero de River Franco Armani. El único convocado que juega en el campeonato argentino. Armani viajó junto a Scaloni y su cuerpo técnico como parte de una expedición de casi 50 personas que encabezó el presidente de AFA, Claudio Tappi. Por tanto, problemas para Argentina. Antes de iniciar el Mundial de Qatar, vamos ahora a hablar de Luis Suárez y la selección uruguaya. Y es que ya están en marcha de cara a este próximo certamen mundialista. Uruguay calienta motores rumbo a la Copa del Mundo y los futbolistas que integran la lista preliminar de reservado. Se van sumando al complejo celeste a medida que van culminando la actividad con sus clubes. Este lunes, el plantel volvió a entrenar bajo la conducción de Gabriel Raimondi y Darío Rodríguez, ayudante técnico, ya que el entrenador Diego Alonso viajó a Europa para dialogar con Edison Cavani y ponerse en contacto con Xavi por la situación de Ronald Araujo. Luis Suárez, Sergio Rochet y Georgian de Arraescaeta, liberados del Flamengo, se sumaron al equipo que actualmente trabaja con 19 futbolistas junto a los 9 integrantes de la selección juvenil. Estos son los futbolistas que comenzaron la semana con el complejo celeste con Uruguay rumbo a la Copa del Mundo. Sebastián Sosa, Santiago Mele, Guillermo de Amores, Diego Godín, Martín Cáceres, Nicolás de la Cruz, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araujo, Fernando Gordiarán, César Araujo, Facundo Torres, Iago Borbas, Fabricio Díaz, Federico Pereira, José Luis Rodríguez, Felipe Carballo, Luis Suárez, Sergio Rochet y Georgian de Arraescaeta. Por tanto Suárez que ya está con la selección de su país, de Uruguay.